La Comunicación de la Naturaleza Chile, la alegría ya viene Chile, la alegría ya viene Mi alegría, René, es distinta a la tuya ¿Ah sí? ¿Cuál es la mía? Esto dejó de ser una campañita que un man pasó a ser material de Estado Dejélo que baile, no más Quédate acá, quédate acá Noche no menos, seguro de todo No, no, pero es mi mujer Vamos a ver a su luz Con esto no vamos a ser famosos No, 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 no No, 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 no